quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal en este caso de quieren como siempre la gente youtube de cosas apoyar el vídeo me traen like y también comentó en los comentarios que les pareció vídeo lo típico también vengan a que a twitter y también vayan a patrón que el tramite todo a su capítulo basta como está completamente gratis en patrón unas temenitas después de haber subido o sea si no quieres esperar se me está contando nada para el plato creciendo cocos y así como siempre gente vamos con el capítulo 9 y el mejor de la nieve temporada pero 100% que sí o sino que la ruta rusa que la chica de nada o que le joda loba que todo digo guillaren el top 1 completamente amigos a quien vuelo quiere que puede que pueden ron con que buena relación que ahorita amigos que es buenísimo es buenísimo y como siempre así vamos con el capítulo mejor con un poco diciendo el capítulo amigo realmente así es que mío fue potentísimo para cita literalmente después lo que los típicos ron con se acaban completamente porque no puede no puede acabar la escuela y dice no ya no sé qué hacer ahora como por el portal se junten otra vez de ninguna cita después de que un pide se gradúe y el otro como está en el cuadro bien es que veo potente potente pero bueno continuamos el capítulo número 9 3 1 y como siempre en este caso toque el opening que por cierto un temazo mejor de historia lo voy a contar aquí en twitter y en patro en youtube hasta que lo ven y ahora sí continuamos el capítulo 9 una persona a la que querer buen nombre de título la verdad y no puedo más es verdad el capítulo pasado amigos lo están cuqueando el pie popular rigo de mano a ropa ya no puede más vas a caos te van a engañar como le mete el trauma amigo hija de puta no rins escala galáctica pese a lo que parece eso fue un poco insultante no la competencia como le gusta a todos no o cae el universo eterno literalmente este focale la chica ojalá pudiera conocerla bueno amigo bien trascendente bueno no pasa nada un día cualquier ah que linda quiere saber de su vida preocupada oh que bonito eso realmente o sea la falta de noticias siempre es buena noticia quiero poder ayudarte lo volverá popular por qué será un reto no me joda no tengo díselo vamos no se queda contenta con nada no se queda contenta con nada aniversario wow ya son potentes amigo no pasará tienes club joven eh ¿es la universidad? ¿es la universidad? ¿es la universidad? hacer un tour conocer a sus compas jajajaj jajajaja jaja jajaja jajajaja 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 esta fiesta y su mundo está re drogada ¿eh? va a re drogar la jaja a la piba no me jodas La ri Salado Se cortó la luz No me funciona la cámara Error Mala calidad la cámara, lo siento Estafaron Ojo Infiltrada Pues sí Un sueño, bueno Una bronceada Cuidado, eh Morenita Es demasiado elegante Porque se cubre Escóndete Menudo team, amigo ¿Quién soy? ¡Ah! ¿Quiere jugar con...? ¡No! ¡Qué bonito esto, eh! La danza después de cruzar, mira Por tercera vez en clase ¡Wow! ¡Re descriptivo! La ring que siempre actúa ¡Gracias por todo! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Rina, amigo Joder, encima son dos El trío Ahí está Juntos, bueno En la cama En la cama Está lleno de chicas Ojo, va con ovario La Rina Quiere cargar Ah, que lo hice de frente Pues sí Amorzar juntos No es popular, bueno Era obvio Por un flan Wow Menuda pelea Es un flan Vale la pena Pelear por él No te sientas ofendido No me gustan los eufóricos Bueno Son malas Bueno, a ver Está tranquila La Rina Le confirmó que es mierda Pero bueno Está tranquila Ah, que linda la izquierda Amigo, que bonita Qué bonito diseño tiene la piba La de pedo corto Es autista Es un autista sin autismo La carne de Vinau Este en su punto No No Chicanoco Murió la chicanoco Qué te hicieron No cotan Elizabeth En privado Ojo Coito Tiene coito como tal Reproducción Apareamiento Retenso amigo El pio actuando Murió el chat Qué voz tiene el pie La verdad El Seiryu Potente amigo No me jodas Los actores La Rina es buena Es pro la piba Yo la invité Cómo compite Con el otro pie No, no creo No, no creo No, no creo Amigo Buenísimo Actuando Amigo Reproductiva Tu esposo Lo dejaron Lo dejaron tonta Amigo Hasta yo me lo creí Jorge Qué bueno No la toques Algo se rompió Algo se rompió Se murió Lo cogearon En el terreno También la cogea Amigo Y por qué Y por qué Fuera Vamos a ver ¿Ahora qué pasa esto? Yo me opongo Amigo Amigo Quienes ganado Literal Mataron al prota No quiero No quiero volver a actuar Fuera de broma Amigo Cómo llevan Ese tema El tema De los actores O sea O sea Tienen que llevar Escena de un beso Y demás O sea Es imposible Sentirse dos A no ser que yo Que se tenga Una mente muy abierta Amigo Es chamba Igual Pero que amigo O sea Ya lo entiende Ah qué lindo Agarradito las manos Abierto Le van a dar las piernas Actuación de 10 La verdad amigo La piba esa Buenísimo RIN Fue buena Demasiado buena Aprende Kana Tan iguales 50 y 50 Amos Oh Es tiempo que no salen las personalidades Eh La luna de miel Los niños Demasiado precipitado Amigo Está feliz Ha comprobado la luna que tenía Ya no sufre Vamos, se equivocó Pero está bien, ¿no? Se para trabando Porque Por qué no va despacio Parece Kaiser Vagueas al actuar Está peor que tú Bebesito ¿Qué ha sido esa actuación, amigo? Actuación de bebé Bebé malo Bebé malo Otra vez ¿Otra vez? Se me cae a jugar, amigo Este Se me parece Realmente, amigo Parezco yo bailando Los putos hoppings, amigo ¿Qué mierda, amigo? No, Rin Me estoy penetrando Muchas gracias Bueno La cara Los ojos, amigo ¿Megomín? ¿Salir con ella? Ah, quiere salir con su amiga también A ver, un filete Guau Yo también te guanas ¿Cómo hace la voz así? Dios mío La sello ¿Qué es eso? ¿Y esta? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ah, quiere practicar rápido Está bien ¿Qué quiere? A ver No puedo creer Que somos hermanos ¿Cómo? ¡Oshinoko Aqua! Es tu culpa ¿Por qué? Un poco de beso, ¿no? Supongo A ver, realmente La pida Actúa demasiado bien La que son novatitas Pues dices Guau Es como que Está complicado Ser como ella La admiración A nivel sentimental Sensacional ¿Sensacional? Re nerviosa Avergonzadísima ¿Cómo eres capaz De actuar así? Bueno Quiero conocerte Mejor Juego Amigo ¿Tijeras? ¿Cómo? Ok, buscar Me falta Comigo Con el trapo ¿Ojo y consejo? ¿Ojo? ¡Oh! ¡Qué bonito amigo Esto! ¡Oh no! Te acaba de saltar Un buen discurso ¡Oh no! Obviamente Nunca me he sentido así ¡Reggie! ¡Oh! ¿Avego tijeras canas? ¡Qué mierda! ¡No es eso! Ok Más pura Más pura Más pura Más pura Tijeras lo tuyo Amigo Casa solo le está invitando Se viene, se viene En el coito Hoy triunfa mi campeón Mi caballo, díselo Que duroso, díselo Tengo una pija para enfriarte la boca Hasta aquí el capítulo Se viene como tal A estrenar la nueva personalidad Ok, poscreditos Mucho ruido y pocas nueces Esto Una mujer encantadora ¿Los hijos? ¿Nosotros? ¿Cómo? Si lo pide el papá Puede ser No Bueno, amigo, me cagaron Me cagaron Quería ver ese ese era Bueno Hasta aquí como tal El capítulo Número 9 De Guilla de Engente Esta serie me está encantando Te lo juro Esta serie completamente Amigo Me está encantado Pero amigo De una manera Que no tienes idea Me está gustando muchísimo Todos los capítulos Amigo Y es que realmente Este capítulo Me lo conoció un poco más De este caso Como tal La personalidad Que podría decir De la piba Esta Porque bueno Tenía como tal Un chingo de mío De que el pibio Fuera popular Pero bueno Fue como tal Comprobarlo Y realmente Bueno El pibio no es popular El pibio es popular Pero bueno De la mala manera Se podría decirlo Y como tal También vimos amigo El tema de que Bueno No se viene Yo solo quiero decir Que en este caso Se viene el coito Se viene el coito Se viene el coito En este caso La producción Se viene en es El momento idóneo Del apareamiento En este caso A repoblar el mundo De rin chiquitas Pero en este caso Pero vamos a ver El siguiente capítulo Y solamente Amigos Que me encantas Me está gustando mucho Las relaciones Como se desarrolla Amigo Sus situaciones Como tal Interesantes Que me Entra Amigo Tú pareces No es que Se repite Amigo Todos nuevos O sea Espero Completamente Avanza Nunca siento Como tal Que como que está Un poco parado Amigo Hay en las que aparecen Aportan más Como tal La relación Siempre Como tal Como tiene Más un poco Del ligoteo Se tiene mucha confianza Ya me en la manito Como tal Amos Es que me gusto Es que todo Es que todo va bien En este anime Minceramente Amigo Todo va bien O sea Todo como Una corriente De río Que todo va Ahí poquito A poquito Y ya está De 1 al 10 Que no te me ponen Este capítulo Comenten ustedes A mí De 1 al 10 Este capítulo Uff Hasta bonito Es que amigo Realmente no hay capítulo Que no se entretene Amigo Capítulos muy buenos Como tal Que te tienen 100% Que te gusta Así o así De 1 al 10 Para mí Este capítulo Ha sido un De 1 al 10 Para mí Este capítulo Ha sido un Yo diría Un 9 Un 9 Un 8.5 Sería En este caso Pero amigo Por el click hanger Que me dejaron Al final Diciendo Guay Siguiente capítulo Se viene Coito Te pongo 9 9 9 10 Capítulo Para mí Solamente Bon Capítulo Potente Como tal Y como siempre Si me ha crecido A la gente De YouTube Apoyen A los videos De YouTube Apoyen En este caso A votar El Patreon Apoyen En los directos De Twitch Y nos vemos En el siguiente Chao